Hoy hay mucha confusión con respecto a esto y muchos creen que el Espíritu Santo es un poder que se da para que nosotros lo mandemos. Nosotros no mandamos al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos manda a nosotros. Tengamos cuidado cuando vemos a gente que grita diciendo que baje, que haga, que toque, porque yo no les puedo dar órdenes al Espíritu Santo, es una blasfemia eso, es ponerme por encima de Dios, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la forma en que Dios se expresa en este momento entre nosotros. La Iglesia entendió al principio que el Espíritu Santo mandaba, que el Espíritu Santo dirigía.